Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero y este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo la continuación de el canesú del día jueves y vamos a continuar haciendo lo que es la falda de el vestido en mi caso yo lo hice sencillo para que no le quite protagónico a lo que es la el canesú lo que es la puntada del canesú entonces yo lo hice así sencillo espero que les guste que lo haga bueno pues sin más preámbulo vamos a nuestra lista de materiales para proceder el paso a paso me gasté dos madejas de 70 gramos y como 30 gramos más de una tercera madeja si ustedes lo quieren hacer con siguiendo lo que es la punta del canesú lo pueden hacer en vez de hacer la vuelta en medio punto alto continúan haciendo lo mismo repitiendo las vueltas anteriores del canesú voy a estar ocupando esta marca es hilaza mercerizada número 6 es de la línea omega y de 100% algodón mercerizado este hilo es de un milímetro de grosor cada madeja trae 70 gramos y voy a estar utilizando un gancho 1.75 milímetros porque quiero que mi tejido me quede un poquito apretadito ustedes pueden utilizar un gancho de 2 milímetros a 2.25 bueno vamos a empezar a trabajar recordemos que en la parte donde nosotros hicimos el medio punto alto nos quedaron estas costillas estas heridas aquí miren aquí las pueden ver ustedes vamos a trabajar de en ese lado y vamos a estar haciendo solamente tengo tres cadenas y por cada cadenita que está en ese lado que les comento vamos a estar haciendo un punto alto para empezar a trabajar lo que es parte del motivo y la segunda opción es desbaratar la vuelta que hicimos yo lo que es lo que yo voy a estar haciendo y voy a estar haciendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior pero aquí sí vamos a estar haciendo punto alto porque recordemos que en la vuelta anterior teníamos lo que es el medio punto alto ahora ya terminé la vuelta y les quiero dar una explicación yo voy a estar trabajando la falda en puro punto alto porque porque si yo hago una puntada en la falda le va a quitar protagonismo a lo que es a estos pequeños estas pequeñas hojitas que nosotros hicimos en el canesú entonces lo que yo quiero que resalte más es el motivo que tenemos en el canesú por ende voy a hacer el vestido o lo que es la falda en punto alto y yo voy a estar haciendo los siguientes si ustedes quieren hacer puntada pues lo pueden hacer lo pueden agarrar de cualquier vestido que tenemos nosotros aquí en el canal voy a estar haciendo tres cadenas y voy a estar haciendo en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un aumento voy a estar trabajando dos puntos altos uno y dos en el siguiente un aumento así voy a estar trabajando esta vuelta dos puntos altos un aumento para que vaya agarrando como volumen en la parte de la falda y no nos vaya a quedar en recto listo termine la vuelta tengo tres cadenas y en esta vuelta vamos a hacer otra vuelta más en aumentos y en ese mismo punto voy a estar haciendo un punto alto aquí tengo un aumento voy a hacer un punto alto 1 2 y 3 el siguiente el aumento y vuelvo a repetir 1 3 y en el siguiente el aumento eso es lo que voy a estar haciendo por toda esta vuelta listo terminamos la vuelta vamos a hacer la siguiente vuelta y voy a seguir haciendo aumentos puede ser tengo tres cadenas en ese mismo punto voy a estar haciendo un aumento entonces en los próximos siguientes voy a hacer 4 1 1 2 4 y el aumento vuelvo a repetir 4 puntos altos 1 2 y 4 en el siguiente el aumento así voy a estar trabajando esta vuelta con 4 puntos altos un aumento terminamos y yo ya hasta aquí le voy a parar con los aumentos ya no voy a estar haciendo aumentos pero si ustedes lo quieren más plisadito lo que tienen que hacer es hacer igual 5 puntos altos un aumento 6 puntos altos un aumento 7 puntos altos un aumento dependiendo de qué tan plisadito lo quieren entonces voy a estar haciendo ya a partir de aquí voy a estar haciendo un punto alto en cada punto ya sin aumentos voy a estar haciendo un total de 20 vueltas aquí tengo 1 2 3 4 con esta 5 voy a estar haciendo este 20 vueltas para tener un total de 25 vueltas contando estas que tenemos aquí sin contar la de medio punto alto 1 2 3 4 5 termino las 5 y continuo haciendo 20 vueltas con un punto en cada punto como les vuelvo a repetir si ustedes lo quieren más plisado hagan más vueltas de aumentos la secuencia es la siguiente 5 puntos altos un aumento 6 puntos altos un aumento 7 puntos altos un aumento dependiendo qué tan plisado lo quieran ustedes entonces vamos a continuar con estas 20 vueltas que nos hacen falta listo tengo las 25 vueltas y vamos a hacer dos vueltas más para hacer el acabado también otra cosa que les quiero comentar es que si ustedes gustan pueden continuar haciendo esto voy a estar haciendo lo mismo que dicen las mangas voy a estar haciendo tres cadenas en ese mismo espacio voy a estar haciendo cinco puntos altos 1 2 4 5 voy a hacer uno más 6 y las tres cadenas serían 7 voy a contar 12 en el siguiente medio punto 12 cadenas me saltó 12 en el siguiente medio punto 12 en el siguiente hago los 7 puntos altos 12 en el siguiente medio punto 12 cadenas contamos 12 en el siguiente medio punto 12 cadenas contamos 12 en el siguiente medio punto 12 en el siguiente repetimos el abanico esto es lo que voy a estar haciendo por toda esta vuelta listo terminé la vuelta cerré en la tercera cadena con un punto deslizado vamos a hacer 3 cadenas vamos a marcarlo y hacemos 3 más 1 2 3 cadenas en esas en la tercera cadena la que tenemos marcada vamos a hacer medio punto punto pasamos al siguiente punto y repetimos un punto alto 1 2 3 cadenas y vamos a hacer el medio punto como abrazando el punto alto que acabamos de hacer así y ahí está el punto el punto alto 1 2 3 cadenas y hacemos el medio punto como abrazando el punto alto tenemos que tenemos que tener 7 puntos altos porque son los mismos que tenemos de la vuelta anterior con la diferencia que estamos haciendo pues este 3 cadenas como para que nos quede una especie como de cadenitas así esté bien bonito lo mismo que hicimos en la manga lo mismo para que nos combine con la manga punto alto 3 cadenas y abrazamos haciendo el medio punto tenemos algo así ahora sobre las dos cadenas que hicimos vamos a hacer medio punto y repetimos punto alto o también pueden hacer lo siguiente hacen tres cadenas medio punto 1 1 2 3 cadenas y medio punto punto alto 1 2 3 cadenas y el medio punto yo creo que así lo voy a terminar de hacer yo así haciendo tres cadenas y el medio punto o cualquiera de las dos que les acabo de comentar la pueden hacer aquí lo tengo ya terminado aquí lo pueden ver ustedes cómo queda de bonito aquí lo ven bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin nada recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto